Eeeh, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Es porque estén muy bien, banda. Hoy vamos a tener una build de las mejores del maldito juego. Me cago en la puta, no es cierto, es broma. Esta build es la build de Mia Khalifa, banda. ¿Qué vamos a ocupar, gente? Primero que nada, ocupamos un pinche garrote, un garrote, ¿ok? Ocupamos un pinche garrote, subirlo al máximo, con las cenizas de guerra culada, ¿ok? Porque vamos a matar a centones, güey, ¿ok? Una vez tengas esto al máximo, obviamente la cenizas de guerra la tenemos que poner en pesado. Igual que tenemos que tener un sello, el sello que tú quieras. Yo en este caso tengo el sello de marca. Los talismanes, banda, rápido. Las reliquias, otra de las estrellas, que aumenta la fuerza. La talismán con hacha, que aumenta los ataques cargados. El talismán con garra, que mejora los ataques con salto. Y la insignia con espada, la podrida, que aumenta considerablemente la potencia de ataque, de atacar de forma sucesiva, ¿ok? En la vía de la gente, ocupamos la lágrima rota con puntas de piedra, que rompe la posición más fácil durante un tiempo. Y la lágrima rota punzante, que aumenta la potencia de ataques durante un tiempo también. Ok, gente. En armadura, obviamente, tenemos que estar totalmente encuerados, gente. Y el garrote, y pues no hay tanta explicación de por qué es un garrote, ¿no? Creo que se dice solo. En armadura, gente, y en los hechizos, tenemos la hoja de mofuego, juramento dorado y llama, dame fuerza. Usamos la llama, dame fuerza, gente. Lo que es la hoja de mofuego para tener chingos más de daño. Y el juramento dorado, al igual que la vial médica, gente. Y lo que vamos a hacer, banda, es usar el centón para matar a centones, gente. Como lo hacía Mia Khalifa en sus mejores momentos, chaval. Agarramos. Obviamente, en sus mejores momentos, en la industria del porno, ¿no? Y ¡pum! ¡Sentón! Que sigue vivo. Que ¡pum! Que otro centón. Y ¡pum! Lo matamos. ¡Qué god está esta build, gente! Como ves, una de las mejores del maldito juego. Hacemos mierda a todos. NG plus más 24. Estoy en mi partida. Agarramos, gente. A esta también la vamos a hacer gilipollas. Agarramos y ¡pum! ¡Sentón! Que sigue vivo. Que ¡pum! Que sentón. Que no se murió. No pasa absolutamente nada, gente. Tenemos mucho rango todavía. ¡Sentón! ¡Básico! ¡Inga tu madre! Casi nos mata. No hay pedo, güey. Otro básico. Y lo matamos muy fácil. Como ven, gente. Esta build está rotísima. Me cago en la puta. La build de la mía califa. ¿Eh? Estos builds solamente las trae super chanclas. Porque nadie más las va a traer. Agarramos, gente. Esperamos a que haga el ataque. ¿A qué esperar? ¿A qué rodar? Listo. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Se acaba de sentenciar a un sentón. ¡Pum! ¡Sentón! ¡Básico! Me acaba de putear casi. No hay tanto pedo. Agarramos. ¿Te vas a sentenciar a otro sentón? Le gustan los sentones a este güey. ¡Sentón! ¡Pum! ¡Básico! ¡Básico! Y como ven, gente. Esta build está muy, pero que muy chingona. Muy rota. Me cago en la puta. Y nos vemos hasta la próxima, gente. Que te guste la build de la mía califa. ¡Básico! 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 Tu nombre es el que me cagó. ¡Básico! ¡Básico! Gracias.